Música Bebé, no sé qué pasó No logro entender Quizás fue tu olor Pero todo cambió Yo me estoy volviendo el loco Dame, por favor, solo entre tú y yo Dale, bebé, que todo se vale Nos fuimos anormales Sabes que esta noche es de loco Dale, mami, vamos pa'l party Bebé, no se preocupe Y ahora hagamos la reconciliación Así que dale Esta noche, mami, sí, so pa' que bailes Sé que tú tienes ganas De que esta noche nos tengamos en calor Así que dale De que esta noche, mami, sí, so pa' que bailes Sé que tú tienes ganas De que esta noche nos tengamos en calor Mami, yo sé lo que tú quieres Cuando tú a mí me extrañas Haces lo que nos debes Tu cara no engaña Quiero darte duro, sin miedo hasta mañana Y quiero probarte Sin problema, mami, sola Avísame Si quieres perreo, mátame ¿Qué me tienes ganas? Esta noche está puesta pa' complacernos Trátame como se acabará no conocernos Tírame Tírame para la oscuridad Donde nadie nos pueda encontrar Fíjate y no me vaya a desagerar Así que dale De que esta noche, mami, sí, so pa' que bailes Sé que tú tienes ganas De que esta noche nos tengamos en calor Así que dale De que esta noche, mami, sí, so pa' que bailes Sé que tú tienes ganas De que esta noche nos tengamos en calor Voy a comerte toda Vaya a ser que aguante Y mami, no tengas miedo Será un instante Soy tu juguetito Y no soy galante Yo tengo el flow nasal Listo para darte Voy a comerte toda Vaya a ser que aguante Y mami, no tengas miedo Será un instante Soy tu juguetito Y no soy galante Yo tengo el flow nasal Listo para darte Así que dale Se hizo pa' que bailes Sé que tú tienes ganas De que esta noche nos tengamos en calor Así que dale Se hizo pa' que bailes Sé que tú tienes ganas De que esta noche nos tengamos en calor Así que dale Se hizo pa' que bailes Sé que tú tienes ganas De que esta noche nos tengamos en calor Y ahora lo que todos esperaban Nos ha fallo en edición Si son dos Un musicólogo, un menés Los de la Nasa R-R-I-K Eri Massi-Mai Massi-Mai, R-Call Production Oíste Ustedes saben quiénes son los más duros del imperio Estamos regalando la calle Desde España R-R-R-I-Mai, R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-